Continuamos en el ámbito gremial, las gremiales agropecuarias del MERCOSUR logran acuerdo para profundizar campañas conjuntas en la lucha contra la fiebre aftosa y la bichera. Según afirmó Rubén Echeverría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay y que presidió por primera vez la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR en la reunión que se llevó a cabo en Santiago de Chile, el organismo definió que la sanidad es el aspecto prioritario en su Agenda 2014. En tal sentido, Echeverría señaló que las gestiones ruralistas estarán enfocadas al monitoreo y al control de la fiebre aftosa y de la mosca de la bichera. Durante el encuentro, las distintas gremiales manifestaron su satisfacción ante el crecimiento económico que se observa en Chile como consecuencia del desarrollo de la actividad agrícola. Hoy tuvimos un encuentro de la FARC, fue la semana anterior, en el cual está integrada la FARC por la presidencia también de Argentina, de Brasil, Paraguay, no fue en esta oportunidad de Bolivia y el dueño de casa que está como observador, que es Chile. En el cual ahí hicimos más que nada una agenda de lo que va a ser el 2014, también están los jóvenes de la FARC que no estuvieron ahí presentes, pero también estamos combinando con ellos para tener una agenda posterior a lo que va a ser el año que viene. Nosotros coincidió también que hicimos una reunión ahí en Chile, en Enagro, que es una reunión, un evento en cuanto a la agricultura en Santiago de Chile. Y fuimos a una jornada en la cual a lo último estuvo el presidente Piñera, que fue a lo último para cerrar dicho evento, en el cual se pusieron un poco al público lo que era, cómo estaba la situación de la agricultura en Chile, en el cual vemos que los chilenos están muy bien, es un país desarrollado o va a desarrollar, en el cual tienen una entrada per cápita de la población de unos 20.000 dólares al año, en el cual están por ser cerca en poco tiempo de pasar a un país desarrollado. Vemos un país realmente pujante, muy dinámico, en cuanto a lo que es la parte constructiva, la parte de la construcción, se viene avanzando de una forma realmente muy importante. Y es un país que está creciendo mucho, está haciendo convenios bilaterales muy fuertes con muchos países. Tiene tratado de libre comercio con 15, 20 países y tal vez más, mismo con la Unión Europea, con Estados Unidos y viene creciendo de una forma constante y segura.